Quita que tengo que pelear con el grande Quita coño que tengo que pelear con el grande ¡A volar! Parece que te has pegado un batacazo Jejejeje Vein, podemos hablar Podemos hablar, esto no hace falta que te pelees conmigo Sala de calderas Vein, por favor No puedes conmigo Caras de papilla Pero no te comas Cómete la pared que si no nos es gracia Venga, la pared Ven a por mi, ay que me da, que me da, que me da No, es mentira Entonces como polla No me vayas a tirar nada Que te vas a cargar la pared, que nos vamos a caer todos aquí Por culpa tuya Uah Ven aquí, mi friend No volverás a escapar de mi Si, si, ven aquí, ven Hala Oh, que te ha pasado Que te ha pasado Mira, andando, chaval Andando, andando te lo hago, chaval Uff, hostia Me ha reventado la cara Me voy No puedes conmigo Que vas a coger otra columna Como te cargas todas las columnas y te caigas el suelo entero ¿Qué? Nos vamos a morir los dos, chiquillos Tengo una mitad de cuidado Ven aquí, guapo Me voy Soy una sirena En tu culo Toma ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ahora soy Ahora tu culo Tu culo es mío Le hemos quitado un cable Ahora tiene menos cobertura Ush, eh, no te enfades No te enfades No te enfades, hombre Que yo lo hago por tu bien A mí me duele más que a ti Vein Vamos a sentarnos a hablar, por favor Vein Lo hemos quitado Por denudo, chavales Que no te voy Tú me vas a darme ¿Qué? Tú me vas a darme ¿El qué? Tú me vas a darme ¿El qué? Hostia, sal tu chaval ¡Ehh! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Podercito El chaval este Que se la comió entero ¡Ah! Cuidado, hombre Vas a cargarte así, compañeros Me voy Venga, venga carga con trae Que la ha pizao a animalito Venga, ven No me aplastes, ven aquí, ven Ven aquí, guapo Me voy Ha sido una sirena Y tu culo Otra vez No, 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 no Entre las piernas, me voy Y un mal, bro Bambam, tienes que recuperar esa vida Si no te van a hacer borbo Herbujates Ven aquí, ven Mira, andando, fíjate si soy chulo Fíjate si soy chulo que voy andando Y otra vez Tu culo, te esquines Mío Tranquilo Chicos, venid a mí Quiero daros cariño fraternal Que viene la piedra, que viene la piedra Que viene la piedra Yo os he intentado avisar, si os la habéis comido Codao esto Me viene el otro Con toda la piedra en la cara la he metido Ni más ni menos Hostia, a mí también, cabrón Eso no vale No mueras ahora No mueras ahora, a ver No puedes morir Salta, salta, salta Salta, salta Demasiado cerca para mi gusto Que no vas a pulverizar tú a nadie, coño Oh, ya te... Mira, cámara lenta Cámara lenta Amigo Hostia Tan reventado el culo a cámara lenta Que duele más todavía No, no ¿Para qué te acercas, Batman? ¿Por qué no es tan subnormal? No, 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 no No Me ha vuelto a romper la espalda Me he quedado sin espalda ya No pasa nada Lo intentaré por de nuevo ¿Veis? ¿Vale? ¿Vale? ¿Te parece bien o no? Uy No puede conmigo, ¿eh? Soy mucho más ágil que tú ¿No ves? Si llegamos tarde No le podemos dar Le hemos dado uno en el culete Le hemos dado un cachete Ahora corre, ahora corre para él Corre para él Corre para él Corre, corre Y tu culo Tu brazo derecho por ahora O el izquierdo, me da igual Es mío Ya, jala ¿You mad? ¿You mad? Pues te joven Oh Oh, mira como te quiebro Mira como te quiebro Olé Hey, toro Hey, toro Hey, toro Ven a por aquí Te voy No puedes darme Porque soy Una águila voladora Y tu culo es mío Hostia Vale, ven Mi cara es tuya Tu culo es mío Y mi cara es tuya Como tú quieres Hola, amigo Quedaros aquí Quedaros aquí Una, dos Y... A tomar Viento Casi un pleno, ¿eh? Muy bien, ven Muy bien ¿Sabes que te gustaba jugar los bolos, eh, chulo? No, no, no te preocupes Pero no necesito ayudar Que tu culo es mío, coño Y el brazo También Y... Alejo Veremos a ver cuando te quedes sin batería Si eres tan chulo Eh, que cuando Cuando no tienes la Heine que hay en el espalda No eres tan chulo, ¿eh? Y... Me voy No, me pegues, cabrón Uh, uh, te voy Uh, uh, uh ¿Soy Bruce el led? No, 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 no Uy Uy, que cerquita he estado Dios Quédate aquí, quédate aquí Quédate un segundo aquí Uop Uy, no la daba nadie Que lástima Venga, quedaros aquí Quédate aquí Y os vamos a hacer una foto del grupo Efectivamente Una, dos, y... ¡A volar! Quita que tengo que pelear con el grande Quita, coño, que tengo que pelear con el grande A volar Pequeña culebrilla Y tu culo es mío No Vale, mi cara es tuya Sé que, sé que te sigues acordando Venga, ven aquí, ven Ven Corre Tú no vas a aplastar a nadie Tú lo que has hecho es pegarme un par de tortazos Eso es lo máximo que has hecho Eso es lo máximo que has hecho ¡Uy! Que cerquita Matrix Matrix Oh, 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 yeah Ahora sí Ahora sí Dame tu culo Pa' mí ¡Feliz Navidad, amiguitos! Illo, Illo, tranquilo Tranquilo, hombre ¡Hosquia! Que te va a caer el edificio entero a la espalda, Illo ¡Me voy! ¿En serio? Y sale por una alcantarilla, Batman Qué poco estilo tiene, de verdad Tenías que salir con una explosión o algo, hombre ¿Te duele el brazo? ¿Quieres ningún porfeno? ¡Fo! Verá el buga ¿Estás bien? Estoy bien Sí, sí ¿Dónde está Quinn? Se ha ido Se habrá soltado mientras Veinte lanzaba por los aires Qué gracioso eres tú, ¿eh? Tenemos que sacarte de la isla No soy un novato Sé cuidarme solo Sí, sí Pero estás viejo ya ¡Hostia! Y yo, ¿dónde va? ¿Dónde va con la velocidad? No, no, no No me parta la espalda No me parta la espalda otra vez Acabaré contigo, Batman Y luego con la bruja Qué bruja Esta vez yo acabaré contigo ¿Qué dices? ¡Se es el auto perlín, Frank! ¡Hala! 1112 caballos de potencia En tu culo, cabrón Te da cuenta, ¿eh? Lo que le he hecho Con el coche Porque tengo estilo ¿Me va a llevar de paseo? No, tienes que volver a la ciudad Esto es demasiado peligroso No, tienes que volver tú nomás No me gusta dejarte aquí Pues me da igual Yo puedo cargármela solo La radio dice que ha puesto bombas Por todo Gotham Cundirá el pánico Te necesitan ahí Di que sí Ya podemos irnos, señor Venga A tomar viento La doctora Young era una bruja ¿Por qué? La culpa de su transformación Ajá Esto es lo que tú quieres Hombre A mí me transforman así Y me mosqueo también, ¿sabes? Porque soy Batman Soy yo, ¿te acuerdas? Soy yo, ¿te acuerdas? ¡Tararararán! Estoy preocupado Bane parecía aún más poderoso De lo normal Joker quiere el veneno Y eso solo puede traernos problemas Me dirijo al punto del muerto En Arkham Norte Contactaré contigo Cuando llegue a la Batcueva Ahora hay que ir en busca de la Batcueva Volver a casita Nuevo objetivo Coño, que me viene un hipo Pero primero Vamos a echar un ratito de pesca Solo un duple más Y te daré a Gordon Y alguna cosilla más No, es cierto O sea No literalmente Joker Que tú eres muy gracioso